Bien, un puesté sencillo y que vas a quedar de nuevo. Necesitamos dos vasos de leche, ya sé que solo veis uno, luego os digo dos vasos de leche, un sobre de flan, un huevo batido, masa de hojaldre y si no tenéis estos embudos, lo podéis hacer con un vaso, o buscar algo cilíndrico y si es un cartón no podría ser, tendría que ser algo metálico o algo de cristal. Lo podéis envolver en papel albal para luego soltarlo mejor. Esto me ha costado un euro en las tiendas estas que ya sabemos todos, ya veis vienen seis cilindros y lo que hacemos es, lo primero, tengo un vaso de leche en la cazuela, empezando a calentar. Esto es el sobre de flan que le he hecho en este vaso y lo vamos a mezclar bien. Cuando la leche de la cazuela esté caliente, colocaremos este otro vaso en la cazuela. Mientras tanto, vamos a ir cortando a tiras este hojaldre. Para mí es demasiado gordo, entonces lo vamos a alisar un poquito. No tengo rodillo, no tengo botella, ¿qué hago? ¿Cómo lo aliso? Un vaso, un vaso de chupito. Ahora os lo enseño, ¿eh? Denme un momento. Bueno, creo que me echo un poco de espacio, entonces voy a cortar una tirita del hojaldre o de la masa de pisa. De hojaldre sería mejor, pero si tenéis la de pisa que os va a caducar la nevera, pues ahí la de pisa. Bueno, a ver, ¿veis? Para mí es demasiado gorda, para mi gusto. Entonces, como no tengo rodillo, no tengo botella, pues ¿cómo lo aliso? Con un vaso. La voy traslando por encima y la voy alisando. Si tengo que hacerlo varias veces, pues varias veces. Que de tanto alisarlo al final se me queda muy larga o muy ancha, pues volvería a recortar. Bueno, ya lo tenemos. Ahora lo que haría sería coger el embudo, a ver cómo lo hago para que me salga, y se vea bien. Bien, y lo pondría sobre esta esquinita, y lo aplastaría. Si no lo aplasto, lo que meta se me va a caer. Y ahora iríamos girando sobre él. ¿Veis? Si lo hacéis fuera del papel, pues igual es más cómodo. Vamos girando, 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 girando. Así, hasta acabar el embudo. Todavía lo podría haber hecho mucho más fino, ¿eh? Pero para que no se alargue mucho el vidrio. Aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Ves? Aquí lo aplasto un poquito, y aquí abajo también. Y ya estaría listo. El huevo batido, ¿para qué es? Para que quede bonito. Vamos a pintarlo un poquito. ¿Que no tenéis brocha de repostería? Una brocha de pintar. De las que vale nada. En esas tiendas tan baratas que tenemos en todos los pueblos. Vale, ya lo tenemos. Pues ahora, lo ponemos en una placa de horno, con el papel de horno, para que no se queme. Iríamos haciendo todos. Mientras, he estado poniendo la leche a calentar. Vamos a ir. Vale, ya estamos. La leche ya está caliente. Y, si me había olvidado deciros, vamos a echar dos cucharadas de azúcar. Si sois muy dulzones, le echaríamos alguna más. Yo no lo recomiendo. Bueno, y en este vaso tenemos... Es que no va a salir la leche. En este vaso tenemos un vaso de leche y tenemos el sobre ya diluido. Lo echamos en la leche caliente. Y vamos a dar vueltas hasta que espese. Una vez que haya espesado, bajaremos el fuego al mínimo y lo dejaremos cinco minutos. Apagaremos el fuego, dejaremos que se temble un poquito. Y con ese plan empezaremos a rellenar los embudios que hemos hecho antes. Dos conos de ojalde. Vamos a ver si ahora quiere coger calor. Bueno, vuelvo en un ratito. Bueno, ya está espesado. No sé si podéis verlo. Bueno, pues le bajo ya al mínimo. Este es el uno. ¿Veis? Así que quede, que se pueda caer. Y lo vamos a dejar así durante cuatro o cinco minutos. Y dando vueltas de vez en cuando para que no se quede. Mientras seguimos haciendo los conos de ojalde. Aquí los tenemos y van al horno hasta el serratín. Y aquí tenéis la primera tanda de los conos. Han sido ocho minutos a 180 grados arriba y abajo. Vamos a esperar a que se enfríe para sacarlos del hierro y para rellenarlos del flan. Somos pacientes de soltar. Ya está medio frío. Por lo menos lo sujeta con dos. ¿Veis? Está un pequeño tirón y ha salido. ¿Y veis ahí? Todo esto pues ahora lo vamos a rellenar de flan. También se puede rellenar de salado. Esto es una manga pastelera. Lo he rellenado de la crema del flan. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar los conos. Que no tenéis esta... No pasa nada. Usar bolsas de plástico. Y ya está. O una cucharilla. Tampoco hace falta tener un montón de cosas para... Para hacer las comidas bonitas. Bueno. Voy a rellenarlo. Vamos allá. Ya tengo toda la lixana aquí abajo. Meto bien la manga abajo del todo. Voy subiendo poco a poco. Empujando poco a poco. Y le haré si quiero una figura o no. ¿Vale? Pues así vamos rellenando todas. Ahora vuelvo. Rellendo. Una vez rellenos todos, quedan así. Voy a intentar ponerlo bonito. Y decorarlo con un poquito de azúcar glass por encima.